Hola amigos de Planeta Carlejas. Vamos a hacer un corte de la PAU de 2024, de la asignatura de Geología y Ciencias Ambientales, de los dos cortes. Vamos a hacer uno del año de junio de 2024. Y bien, cuando te dan el examen y te lo dan así en blanco, porque pocas veces, en algunas comunidades sí que lo he visto que lo dan en color, pero aquí nunca lo dan en color. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar, ponerle color, porque si no, no se ve igual. Así que venga, vamos a darle a la cámara rápida, le ponemos color y empezamos. ¡Vamos! Bueno, y dale like y suscríbete al canal, por supuesto. Venga, Carlejas, dale, dale, dale gas. Ahí estamos, ahí estamos, bien chaval, muy bien. Vaya corte de pelo que tienes, impresionante. Muy bien, muy bien. Venga, ya casi lo tenemos coloreado. Nos ponemos a pensar un poquito. Y lo primero que nos pide son las discontinuidades. Pues vamos a buscarlas. ¿Veis que ahí bajo, entre cuarcitas y esquistos, ahí pasa algo? Esos estratos no son continuos entre lo rojo, violeta y lo amarillo. Aquí que hay, chavales. Venga, da ganas de poner una discordancia erosiva y angular. ¡No! Estratos que son no sedimentarios bajos, metamórficos, y sedimentarios arriba. Eso es una inconformidad. No pongáis ahí discontinuidad erosiva y angular, que da ganas de ponerla, pero es una inconformidad. Ya tenemos una discontinuidad. Bien. Vemos ahí la intrusión negrita de basalto, que está erosionada. Si no estuviera erosionada, no sería una discontinuidad, pero la puntita está erosionada. Entonces, como está erosionada la puntita, pues el contacto entre el material sedimentario, las areniscas de arriba y este dique, ese trocito es una inconformidad. Tenemos dos inconformidades por aquí. Venga, vamos a ver más. Esta sí, esta sí que la ve todo el mundo, y esta es la que estáis todos pensando. Venga, Carlejas, la papelera, ahí. Continuamos por aquí. Entre estratos sedimentarios, diferente ángulo, discordancia o discontinuidad, erosiva y angular. Están en diferentes ángulos y son entre estratos sedimentarios. Discordancia o discontinuidad es lo mismo, erosiva y angular. Bien, ya tenemos tres discontinuidades en este corte. Vamos a ver si vemos alguna más. Ahí, por ahí arriba, ¿qué pasa? Efectivamente, entre las calizas y las lutitas, ahí hay una línea quebrada. Las discontinuidades se ven con las líneas quebradas. Sí, hay una línea quebrada y eso no es continuo. Esta es estratos paralelos, ojo, estratos paralelos y sedimentarios sin ángulo para conformidad, para conformidad. Ahí tenemos la cuarta, lo dejamos. No, chicos, no, ahí pequeñito en el fondo del río, en el fondo del río. En el fondo del río, hay unas gravas que hacen un contacto con los materiales debajo. Entonces, arenas y gravas, el sedimentario con lo debajo que es metamórfico, también ese contacto es una inconformidad. Así que teníamos cinco discontinuidades. ¿Cuántas discontinuidades de esta trigraferencia existen en este corte? Cinco. Identificalas, bueno, hay que ponerlas según los materiales que hay y ya está. Venga, vamos a ver ahora la historia de la región. Venga, yo siempre empiezo igual. En un océano primitivo se sedimentaron cuarcitas y esquistos, digo cuarcitas, no, arenas, que después darían areniscas y después darían cuarcitas y probablemente las cuarcitas esquistos. O sea, ese es el sedimento A y H. Pero mira cómo están esos sedimentos ahí, ya están verticales. Entonces, ¿qué pasó? Pues una orgenia. Aquí no nos dicen las eras, pues una orgenia o la caladurniana o la arciniana de la era primaria, lo plegó, lo metamorfesó, o como se diga, y lo puso metamorfoseo y lo puso verticales. Es una actividad tectónica que pone los estratos casi verticales, los materiales casi verticales. Venga, los he visto más rápidos, chaval, vaya colleja que tienes materiales verticalmente. Bien, entre cuarcitas y esquistos hay una discontinuidad, entonces a veces ha producido una fase de erosión. Bueno, venga, ah, bueno, sí, primero se tiene que elevar el terreno para que se pueda erosionar, porque en el fondo del mar los materiales no se erosionan, esto se había formado en el fondo del mar. Erosión, se forma una penillenura. Después se depositan F y B, las calizas y las brechas, no, las B y los yesos. Y se produce un basculamiento, eh, mirad como la serie está basculada. Siempre que en un corte nos ponen norte-sur, fijaros en las letras de arriba, norte-sur, es que ha habido un basculamiento. Y entonces en este caso ha habido un basculamiento hacia el norte. Y después la intrusión de I. ¿Por qué se produce ahora la intrusión de I? Porque está erosionada la punta, entonces primero ha tenido que depositarse todo lo de abajo a H, F y B e intrusión y erosionarse. Ahí tendríamos la discorrancia erosiva y angular. ¿Después qué pasa? Bueno, pues después pasa que en una transgresión marina se depositaría en una playita, por ahí, eh, las arenas, las areniscas y las lutitas, areniscas y lutitas en una transgresión marina. A ver, Carlejitas, si acabas, que me tapas, anda, qué idea has tenido de hacerlo ahí. Transgresión marina y depósito de E y D, o sea, de las areniscas y de las lutitas. Pero lo de arriba está también erosionado, eh, entonces el mar se alejó, se aleja la almeja, se produce una erosión y una sedimentación de las calizas. Probablemente eso serían debido a conchas, corales, animales marinos con caparazón que formó estos depósitos de caliza que estarían llenos de fósiles. Después que se forma un valle fluvial, un valle fluvial en forma de V y por último un depósito de arenas y gravas G. Esto no es un valle glacial, es forma de V, es un valle fluvial que erosiona todo esto hasta llegar ahí abajo. Ahí sería un buen sitio para ver todas las eras, la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria probablemente. ¡Gracias!